Esta noche develaremos una serie de reportes sobre el brote de una enfermedad que es más mortal que el cáncer. Los síntomas comunes incluyen grandes fístulas en la piel por exposición al sol. Se dice que hay personas que han sido infectadas por la enfermedad del vampiro. Los noticiarios confirman el reciente descubrimiento de que varios centros de donación han estado distribuyendo sangre a estos supuestos vampiros en todo el mundo. Solo ahora estamos viendo la agresividad de esta nueva enfermedad mutada. Los doctores están horrorizados ante el número de infectados y se preguntan cómo han logrado ocultarla por tanto tiempo. Este es el resultado de deficiencias enzimas activas en el hígado y la piel. Fue descubierta por el rey Jorge III de Inglaterra en 1811 cuando le diagnosticaron esta enfermedad. Luego de varios ataques, una persona alega ser uno de los líderes de los vampiros y alega que dará un comunicado para responder a las preocupaciones del público. Esto es solo una enfermedad que nosotros, que nosotros padecemos. No somos, no somos monstruos. Solo personas tratando de sobrevivir. ¿Qué hay de los reportes de vampiros usando los centros de donación de sangre? Pues me gustaría hablar sobre eso. Las, las personas que han donado sangre lo han hecho voluntariamente. Nadie los forzó a dar esa sangre a los centros de donación. ¿Algo más que quiera decirle a la audiencia? Ah, que tenemos sentimientos como cualquier persona. Solo, solo queremos coexistir en paz. No queremos lastimar a nadie en absoluto. Y en verdad esperamos que las personas nos entiendan. Este documental está dedicado a todos los que dieron sus vidas para obtener este material. viviendo entre nosotros. Ya. Está grabando. Sí, hazlo. ¿Seguro que quieres? Bien. Hola. Ah, soy Benny. Este es mi primer trabajo oficial y pensé que sería bueno documentar mi experiencia porque me uniré al equipo de aquí. Este es Mike. Él es una leyenda. Uno de los más grandes en el mundo de los documentales. Él descubrió la evidencia de que vinculaba los centros de donación de sangre con los vampiros. Juro por Dios que hay algo que está muy mal. No bromeo. Sí, claro. Ella es Carrie. ¿No es hermosa? Ha sido la mano derecha de Mike desde el principio. Vaya. No todos son tan torpes como tú. Oh, y ese es Aaron. Es el esposo de mi hermana. Él está a cargo de la estación. Creo que anunciará que me uniré al equipo. Bien. Entonces, ya nos confirmaron que vamos a filmar a la supuesta familia vampira. Muy bien. Lo sabía. Seguro solo son un grupo de lunáticos, pero será bueno para los ratings. Sí. Sabía que nos dejarían hacer la entrevista. Ahora repasemos algunas cosas. Bien. Uno. Solo quieren a tres personas en la casa. Un segundo, Aaron. Sabes que somos un equipo de diez. Mínimo siete para que podamos trabajar. Bueno, serán tres esta vez. No recibirán a más de tres. Es lo que ellos quieren y así tendrá que ser. Bien. Podemos llamar a Evan. Él es bueno con muchas tareas. Deberías llamar a Don. Él estará disponible. Acaba de... Llevarás a Benny. ¿Beni? ¿Te refieres a tu cuñado? Sí, él es mi cuñado. Aaron, él no tiene la experiencia para estar en el equipo. Estará bien. Como sea, estoy cansado de que mi esposa me moleste porque no le doy más tareas. Escucha, sé que aprecias la importancia de que yo sea parte... Estará bien. Benny, ven aquí. Y apaga esa maldita cámara. Oh, mierda. ¡Ya voy! Trabajarás con Mike y Gary en la historia de los vampiros. Está apagada. Oh, sí. Está apagada. Repasaré algunos puntos. Para entrar en esa casa, no lleven con ustedes... cruces, rosarios... agua bendita, estacas. Esto es ridículo. Oye, eso es lo que ellos quieren. ¿Y cómo sabemos que no van a infectarnos o matarnos? No los infectarán ni los matarán. Bien. Todo eso lo envió el líder seccional. ¿Qué es un líder seccional? Es el líder seccional de los vampiros. Es el que organizó todo esto. Quieren que vayan esta noche. Estando en la casa, repórtense conmigo. Bien. Sí, mi capitán. ¿Otra pregunta? Oh. Oh, diablos. ¿Tenemos permiso de matarlos con un estaca si nos atacan? Mike, tú estás a cargo. Si lo arruinas, ya sabes. Gracias, Aaron. Estás en problemas. No es cierto. Desearía haberlo grabado para poder repetírselo. De hecho, yo sí lo grabé. ¿En serio? Eso. Sí. Pensé que sería genial. Puedes apagar la cámara, por favor. Sabía que lo harías. Nunca dejo de grabar. Perra. Benny, deja la estupidez. Muy bien. Sé hacer mi trabajo. Estamos invitados ahora desde que Carly era... ¿Solo? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Tú crees que soy torpe? ¿Entiendes lo costoso que es un micrófono lavalier? Oh, sí, lo sé, idiota. Hoy es el primer día de producción. Nos acaban de avisar que tendremos acceso exclusivo a... Benny. Benny, presta atención. ¿De acuerdo? Las baterías están cargadas, ¿cierto? Ah. ¿Tú... ¿Tú cargaste las baterías como te lo pedí? Ah, sí. Están casi listas. Será divertido. Bien. Carrie, ¿puedes tomar nota? Haremos el inventario. Vamos, Benny. Hagámoslo. Empieza. Bien. Tenemos dos cámaras principales. ¿Dos cámaras principales? La batería está aquí. Bien. ¿Qué más? Tenemos dos de estas cámaras. Tienes la funda, ¿cierto? No. Tú tienes la funda. Benny, debes buscar la funda. Vamos. No tengo todo el día. Tenemos tres cámaras ocultas de IP capaces de transmitir señal a la aplicación. ¿Ya las viste? Son geniales, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Ah, también tenemos esta HI8. Hi-8. Bien. ¿Por qué llevamos una HI8? Visión nocturna. Creí que sería genial. Sí. Realmente será muy útil, Benny. Oh, y por último, pero no menos importante, microcámaras HD sin cables. Son del tamaño de un botón. ¿Puedo quedarme una para espiar a mi roommate? ¿Quieres espiar a tu roommate? Sí, muy seguro. Podríamos divertirnos. Oh, por Dios. Solo... ¿Qué? Solo vete hacia allá. No es como si nunca las hubiera visto. Oh, por Dios. Ah, bien, Benny. ¿Es todo? Bien. Mira, es adorable que estés filmando, pero ¿puedes parar? Es que yo... ¿Por qué estás filmando? No lo entiendo. Estoy documentando el proceso para poder tener todo el material. Podrías parar. Sí, bien. ¿Por qué no nos cortas y nos ayudas a empacar todo? Podría callarse un rato, por favor. Empieza con la funda de esta cámara. Por favor. ¿En serio? Sí. ¿Por qué no te callas tú? ¿Listo el inventario? No entiendo tu mentra. Basta ya, se lo estoy intentando. Benny, la funda de esto. Cielos. Carguemos el camión, vamos. ¿Recuerdas lo que te dije cuando empezamos a salir? Y siguen peleando. ¿De qué estás hablando? ¿En verdad no recuerdas lo que te dije? No, no lo recuerdo. Eso fue como hace cinco años. No es bueno saber qué significó tampoco para ti. Oh, por Dios. Ya olvídelo, por favor. Espérame. ¿A dónde va? Ni idea. ¿Qué diablos? ¿Va a ir a esa iglesia? Mira, ya viene de regreso. Parece que ustedes tienen problemas que resolver. Sí, lo siento. Él es bueno en su trabajo, pero a veces es un idiota arrogante. Agua bendita. ¿Eso fuiste a buscar? Sí, así es. Pero Aaron dijo que no debíamos llevar... ¿Sabes qué? Aaron no es el que está arriesgando su vida, Ozzy. Que se joda. Mierda. Estoy asustado. Vaya, parece de una película de terror. Creo que les gusta todo lo dramático. ¿No creen? Deberíamos tomar los equipos y... ¿Hola? Hola. Son el equipo de grabación, ¿cierto? Sí, así es. Sí, casi equivocada. Esa la abandonaron. Vivimos por aquí. ¿Creyeron que vivíamos ahí? No. Nuestro coordinador nos dio la dirección incorrecta. Mierda, qué vergonzoso. Bien, recuerden, sean educados. Hola. Hola. Soy Mike. Hola, Mike. Voy a dirigir las entrevistas. Eleanor, pero pueden llamarme Ella. Bien. Ella, te presento a mi equipo. Ella es Carrie, se encargará del sonido. Hola, Carrie. Es un placer. Y aquí tenemos a Benny. Él se encargará de las cámaras. Hola, Benny. Hola. Ya me acostumbraré a tener cámaras alrededor. Bien. Todos pasen, por favor. Hola, cariño. Hola. El equipo del noticiario local está aquí. ¿Puedes grabar ese espejo, por favor? Benny, el espejo. ¿Dónde? Oh, lo entiendo. Veo que no somos tan místicos como nos ha pintado Hollywood. Me alegra que vayamos a cambiar esa imagen. ¿Sí? Voy a hacer la cena y los dejaré para que hablen. Bien. ¿Dónde? ¿Dónde están Blake y Selvin? Acabo de ver a Blake. Selvin creo que está escondido en el ático. Bien. ¿Y ustedes quiénes son? Soy Mike. ¿Cómo estás, Mike? Soy Andrew. Soy Carrie. Carrie, un placer. Y él es Benny. Hola, Benny. Le agradecerás por recibirnos. Bueno. Este es Blake. Es el equipo del que te estuve hablando. Oh, hola. Soy Blake. Me emociona que estén aquí. Sí, Blake, llévalos a su habitación para que se instalen y luego podamos cenar. Claro. ¿Qué clase de cena tienen en mente? Una cena. Comida. Ah. Otro. Oh, no tienen de qué preocuparse. Hemos cenado con humanos por años. Y los hemos cenado. Está bromeando. Romeo. Romeo. Tal vez lo estamos. ¿Está encendida? Sí. ¿Por qué no empezamos de nuevo? Podemos borrar esa parte. Bórrenla. Gracias. Sí. Seguro. Sí, gracias. Bien. Pueden subir. Vamos. ¿Cree que podemos poner el camión en la puerta para sacar los equipos? Claro. Para eso vinieron. Genial. Bien. Vuelvo en un minuto. ¿Beni? Bien. Baja la cámara. Gracias. ¿Beni? Bien. Por aquí. Estoy en cámara, ¿no? Sí. Así es. Genial. Este es mi lado bueno. Recuerda. Este lugar es increíble. ¿Cuánto han vivido aquí? Sí. Unos 12 años, más o menos. Pero me emociona recibir los chicos. Yo insistí en que vinieran. Yo siempre he querido salir en televisión. ¿Por qué? Porque hemos estado en las sombras todos estos años y ahora, como sea, ahora la verdad salió a la luz. Esta es mi oportunidad de ser famoso. Les mostraré el lugar y les daré la información que necesiten. Bien. Suena bien. Gracias. Díganme si necesitan algo. Lo que sea. En serio, lo que sea. ¿Está bien? ¿A dónde íbamos? Oh, sí. Por aquí. Oh, sí. Esta es su habitación. Aquí es donde los quieren. ¿Bien? Ustedes, ya saben, pónganse cómodos y cuando estén listos, pueden bajar. Tendremos comida deliciosa hoy. Asombroso. Suena bien. ¿Esto estará en el documental? Sí. Es decir, así lo creo. Bien. La cena es abajo. Bien. Gary, creo que tú y yo podemos compartir. Usaré la individual, tú y Benny la matrimonial. Genial. Oye, ponte esto. No sabrán que los grabas. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedes ayudarme? Solo ponlo en ese botón. ¿Está oculto? Revisaré el material. Eso creo. ¿Está bien? Parece que la señal está muy baja. Sí, pero no tengo tiempo de arreglarla. Haz que mi microcámara sea la B y usa la A. Vamos. Bien. ¿De dónde viene esa música? Mierda. Ah, hola. Buenas noches. Vengan, siéntense. Coman. Bienvenidos. Oh, gracias. Gracias. Tú también puedes sentarte. Oh, gracias. Estaré de pie. Es su trabajo operar la cámara. Tranquilo. Ah, ya veo. Bien. ¿Y qué hacen ustedes dos? Oh, yo me encargo del sonido y los equipos, tomo notas, cosas así. ¿Y tú, Mike? Dirijo las entrevistas, hago las preguntas y todo eso. ¿Tú eres el rostro del documental? Se podría decir, pero al final del día, la historia es de ustedes. Un hombre honrado. Él es Blake. Y él es Selvin. Selvin es el callado de la familia. Bueno, es que es algo tímido, pero si lo conoces, se abre más. Oh, bien. Que lo disfrutes. Oh, gracias. Oh, um. ¿Qué es esto? Oh, es filete de jamón. Viene del cerdo. Por supuesto. Lo siento. Danos algo de crédito. Hemos sido anfitriones por siglos. Sabemos cómo hacer una buena cena. Lamento si Carrie los ofendió. Está bien. ¿Qué hay de ti? ¿Vas a comer? Sí. No, 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 no. Él comerá después. ¿Qué hay de ustedes? ¿No van a comer? Como sabrán, nuestra dieta consiste en algo un poco diferente. Es una especie de dieta líquida. ¿Eso es sangre? Es sangre de la República Checa. Oh. ¿Entonces no cazan humanos para comer? Claro que no. Eso sería como cazar a un cerdo para la cena. Bueno, algunas veces. Blake, no interrumpas. Nos hemos modernizado. Vivimos vidas similares a las suyas, solo que nuestra dieta es un poco diferente. Sí, e incluso más amigable, porque aceptamos donaciones de sangre. Así que ya no matamos a tantas personas. ¿No muerden a las personas en el cuello? Oh, por favor, vamos, coman. La respuesta a esa pregunta es no. No mordemos a la gente en el cuello, para nada. Ah, no hay necesidad. Como sabrán, la sangre es donada por varias fuentes alrededor del mundo. Vaya, la comida está buena. Ella cocina muy bien, ¿cierto? Muchos años practicando. Señora, ¿cuántos años más o menos? ¿Sabes qué? Debo recordarte que se considera descortés preguntarle a una mujer su edad, sin importar su especie. Eso es cierto. Muy bien, como invitados, deben saber unas cuantas reglas, si no les importa. Adelante. Primero, no pueden filmar nuestros rituales y ceremonias. Pero para documentar fielmente su estilo de vida, debemos... No, no. No quiero cámaras ni grabaciones de las ceremonias. Está bien. Y segundo, no tienen permitido bajar al sótano. Pueden andar por toda la casa, pero el sótano está prohibido. Hay muchas reliquias allí abajo, y no nos gustaría que les pasara... algo. Por completo. Entendido. Lo entendemos. Y finalmente, no pueden molestarnos durante el día, mientras dormimos. Sí. Es esencial que descansemos durante el día para funcionar apropiadamente. Es esencial. No hay excepciones. De acuerdo. Y como invitados de esta casa, vamos a seguir las reglas. Está bien. Bueno, después de comer, ¿qué haremos? Bien. Cuidado con él. ¿Está bien puesto? Sí. Trate de no golpearlo. Bien. Estamos listos. Adelante, Mike. Genial. ¿Podría empezar diciendo su nombre a la cámara? Mi nombre es Andrew Pritchard. ¿Y cómo se gana la vida? Ah, capitalista. Disculpe, ¿podría decir la frase completa, trabajo como... ¿Entiendes? Oh, soy un capitalista de riesgo. Desde la perspectiva externa, parece un sujeto ordinario y ambicioso. A veces soy algo holgazán. Pero vayamos al grano. ¿Usted es un vampiro? Lo que me define como vampiro es que necesito albúmina, que es una proteína hallada en la sangre. Esa es mi comida. Es lo que me mantiene vivo. ¿Tiene colmillos? ¿Te parece que tengo colmillos? ¿Qué pasa si usted toca una cruz? Ah, un ligero cosquilleo que no puedo controlar. No, no, nada. Nada en particular. ¿Un estaca en el corazón lo mataría? ¿Un estaca al corazón no te mataría a ti? ¿Qué hay del agua bendita? Bueno, no. ¿Y el sol? El sol, ese es un tema diferente. Sí, por nuestro maquillaje genético, sufrimos por la exposición al sol por una condición llamada porfiria cutánea. Es decir, cuando estamos expuestos directamente al sol, nuestra piel sufre de ampollas y quemaduras. ¿Dice que cada mito sobre los vampiros puede explicarse médicamente? La ciencia moderna puede explicar todas nuestras condiciones médicas. Y si nos vamos al pasado, cuando creían que las personas estaban locas, dementes o lunáticas, por ejemplo, todos decían que era porque los había poseído el diablo. No creemos eso hoy en día. ¿Qué edad tiene Andrew? Tengo 147 años. ¿Cómo es eso posible? Pues la sangre que requerimos regenera nuestras células. Pero podría explicar... ¿Cómo es que es posible que...? Deberíamos pasar a otra pregunta. Bueno, pero es decir, es posible... ¿Está bien? Oigan, ¿saben? Tengo una reunión en este momento para poder ganarme la vida, como ustedes dijeron. Tal vez pueda responder esa... pregunta... en otra ocasión. Lo siento. Esperen. ¿Qué acaba de pasar? Sí. Estoy emocionado. ¿Mi cabello está bien? ¿Puedes quedarte quieto mientras hago esto? Sí, lo siento. Eh, oh, Benny, ¿cierto? Sí. Oh, genial. ¿Qué tan cerca me veo? Ah, tienes algo de espacio. Bien. Entonces, ¿puedo moverme un poco? Bueno, ya estamos bien. Bien. ¿Ya estás listo? Yo nací listo. Ah, de acuerdo. Empieza diciendo tu nombre a la cámara. Ah. Soy Blake Theodor Schlosser I. ¿Y puedes decirle tu edad a la cámara? Tengo 111 años, amigo. Háblame de ti. Pues, vivo mi vida al máximo, ¿me entiendes? Pues, yo siento que como vampiro puedo vivir una vida de fiesta sin las consecuencias que tendrían los humanos, ya sabes. ¿Desde ese cuánto has vivido tu vida así? Pues, desde que me convirtieron, yo estaba en mis veintes, porque yo vine de una familia muy pobre, no teníamos mucho dinero, y solía robarle comida a la gente hasta que un día me atraparon. Me encerraron en la cárcel, ellos me sentenciaron a trabajos pesados, desde mi niñez hasta mi adultez. Eso fue algo miserable. Yo no pude, no pude sentir lo que era ser libre y divertirme, y por si fuera poco, había un guardia al que yo no le agradaba mucho, y él siempre me castigaba cada vez que podía. Recuerdo que una vez, él me golpeó tan fuerte que... que estuve a punto de morir. Ese día conocí a Andrew, él me hizo una propuesta que no pude rechazar. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te convertiste en vampiro? ¡Ay, qué buena pregunta! Lo primero que hice fue darle la peor paliza de su vida a ese guardia. Hablo en serio, lo descuarticé miembro por miembro, él suplicaba, suplicaba de formas que no creía posible, dulce venganza. Oh, sí, bailé sobre su corazón que aún latía. Me legué a beber de su sangre, maldito bastardo. ¿Le dijiste a tu familia? Yo vine aquí, ahora esta es mi familia, ¿entiendes? ¿Has tenido una vida ajetreada? Oh, vaya, claro que sí. ¿Has matado... a alguien que no conocías? Oh, sí, muchas veces yo... Pero, ¿saben? Ya... no lo hago mucho. Ya veo, ¿lo extrañas? Pues sí, lo extraño. Pero nosotros... evolucionamos, ¿entienden? Bueno, ah... gracias. ¿Listo? Haremos más tomas después, pero... es todo por ahora. ¿Bien? Bien. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Sí? Genial. No, no me están escuchando. No pueden detener la entrevista. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? Es que... Bueno, ese es el punto, ¿cierto? Estamos aquí para entrevistarlos y ellos interrumpen. No sé, viejo. ¿Dónde está Carrie? Está en el baño. Porque... ¿Qué? Benny, baja... Bien. Baja la maldita cámara. Estamos esperando a... a que ese... ese extraño... ese extraño salve. Sí. No lo sé. Baja la cámara, Benny. Bien, bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grado! ¡Algo! Oh, oh... Selvin. Lo siento. Él no está acostumbrado a estas cosas. ¿Hacemos esto en otro momento? No, solo necesito un minuto. De acuerdo. Solo recuerda lo que hablamos. ¿Está bien? Sí. De acuerdo. Así es. Muy bien. Muy bien. De acuerdo. Ya está listo. Muy bien. Genial. Está listo. Bien. ¿Podrías decir tu nombre a la cámara? ¿No? Marten. Selvin. Trasca. Marten. Ahora es Selvin. Selvin. ¿Nos dices tu edad? Adelante. ¿Puedes decirnos lo que recuerdas? ¿Oscuridad? Infinita y negro. Oscuridad. ¡Alto! Bien, 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 bien. Oye, está bien. ¿Podrían... ¿Podrían apagar eso? Bien. Apagado. Bien. Bien. Bueno, es obvio que necesitamos tomar aire. Tomaremos un receso. Vamos, 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 vamos. Lo siento, es solo que Selvin estuvo encerrado en una mazmorra de concreto por años y él no fue expuesto a ninguna luz o interacción y eso lo hizo enloquecer un poco. Pero está mejorando. Es todo un proceso. ¿Y cómo sobrevivió mientras estaba atrapado? Se alimenta de ratas. Eso es terrible y asqueroso. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí abajo? Más de 30 años. ¿No puede ser 30 años? Sí, es lo que él dijo, Benny. Sí, es lo que dije, pero imaginen cómo eso los afectaría. Él estuvo cerca de convertirse en un morador. ¿Un morador? Sí, sí. Un vampiro no... consume suficiente sangre, se vuelve loco y se convierte en un animal rabioso. ¿Y cómo fue que terminó de esa manera? Unos aldeanos lo encerraron hasta aquí. La verdad no recuerdo. Lo único que sé es que cuando se liberó, él llegó hasta esa villa y la hizo pedazos. Mató a todos. Oigan, no le digan a Andrew que les dije esto o estaré en problemas. ¿Sí? Sí. ¿Lo juro? Sí. Es algo que hacíamos hace tiempo. Bien. ¿Puede decir su nombre a la cámara? Mi nombre es Eleanor Tiona Gray. Señora, ¿y me dirá cuál es su edad? Te dije que no quería discutir ese tema. Bien. ¿Andrew la infectó? Sí, él bebió toda mi sangre y me infectó con la suya. Pero no por las razones que imaginas. Yo sufrí de un severo caso de polio. Moría cuando Andrew me dio la oportunidad de vivir o morir y elegí vivir. ¿Siendo vampira? ¿Estaba consciente de lo que él le estaba ofreciendo? Entienda, por favor. Tenía una madre enferma que necesitaba de mi ayuda. No quería dejarla. Andrew me dio el mejor obsequio que pudieron haberme dado. Y nos enamoramos y me casé con él. Después de convertirse en vampira, ¿sus sentimientos no cambiaron? No. Hay una idea errónea de que nos convertimos en bestias sedientas de sangre y es ridículo. Mi familia significa mucho para mí ahora y también antes de cambiar. Necesitamos sangre. Nuestros cuerpos la necesitan para sobrevivir. Es un pequeño precio que pagamos por tener esta experiencia. ¿Y qué es eso? Nunca vamos a envejecer. Podemos ver la vida, el tiempo y, por supuesto, las culturas cambiar. ¿Alguna desventaja? Ver a mis seres amados envejecer de forma inevitable y morir. Creo que es lo más difícil para mí. ¿Te imaginas estar atrapado por 30 años en completa oscuridad? Lo sé. Es una locura. Escucha, ¿puedes bajar la cámara y ayudarnos aquí? Debo decir que ese sujeto me asustó. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Es que vi algo afuera. ¿Estás segura? Yo también lo vi. Sí. No hay nada ahí ahora. Se me quitaron las ganas de dormir. Escucha, Carrie. No dejaré que nada te pase. ¿De acuerdo? Sí. Buen intento. Salvin, Salvin, ven aquí ahora. Ven, ven, Salvin. Vamos. ¿Qué carajo fue eso? Sí, eso fue terrorífico. ¿Qué acaba de pasar? ¿Dormiste todo este tiempo? Sí. Desperté porque sentí que mi vida corría peligro. Sí, y eso no es del todo falso. Cállate, Benny. ¿Qué? ¿La cámara ha estado grabando? Sí. Oh, genial. Entonces puedo. Oficialmente es el día dos. Y esta mañana fue algo... incómodo. ¿A las qué hora es? Son las 7.30. Estaría durmiendo si ustedes no me hubieran dicho lo de anoche. Eso me asustó demasiado. Fue horrible. Todos parecen estar dormidos. ¿Por qué no bajas eso? Y te sirves algo. Estoy bien. Yo nunca desayuno. Sí, y luego te quejas conmigo porque no te dejé comer. ¿Nos estás filmando mientras comemos cereal? Sí. Nunca sabes qué grabarás. Solo piensen en lo que grabamos anoche. Eso me recuerda. Primera orden del día. Quiero cámaras en toda la casa. ¿Crees que a Andrew le gustará eso? Andrew no lo sabrá. Las conectarás a la aplicación de tu teléfono. También quiero tratar de bajar a... Oh, Carrie. ¿Estás bien? Vamos, Carrie. Carrie, inclina tu cabeza. Solo sangre. Benny, ¿puedes bajar eso y ayudarme un segundo? Sí. Lo siento. No sé qué pasa. Voy a buscar algo en la bolsa. Bien. Instala todas las cámaras. Y revisa que estén funcionando. Sí. Allá voy. Muy bien. Cámaras uno, dos y tres listas. Un segundo. Hola, Aaron. ¿Qué tal? Sí, sí. Puedo hacer eso ahora. Bien. Nos vemos. Aaron quiere hacer una videollamada. Sí. Se supone que me contactarían antes. ¿Qué está pasando? Sí. Estaba por llamarte. ¿Dónde está Carrie? No se siente bien. Está descansando. ¿Cómo va todo? Bueno, primero parecían ordinarios. ¿No han visto cosas extrañas? Eso de los vampiros no me convence mucho. Sí. Eso pensé al principio, pero he notado algunas cosas extrañas. Alguien de la familia vino a nuestra habitación esta mañana y olfateó a Carrie. ¿Olfateó a Carrie? Eso no significa que sea un vampiro. Significa que es un pervertido. No estoy listo para irme aún. Creo que hay algo extraño. Benny, ¿qué haces grabando esto? No grabo. Solo traten de obtener algo que sea digno de un noticiero, por favor. Hecho. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Y qué piensas? Para empezar, creo que deberíamos dormir durante el día para poder estar despiertos de noche igual que ellos. Sí, considerando lo que pasó en la mañana y que dormimos poco, volveré a la cama. Sí. Oigan, chicos. ¡Oh! Los asusté, ¿lo viste? No, pero pensé que tú estarías dormido. ¿Porque es de día? No, no, no. Desarrollé resistencia a la luz indirecta. Pero escuché lo que decía el jefe. Parece algo escéptico, ¿cierto? Creo que es difícil para Aaron porque él no está... Bien, genial. Genial, porque quiero mostrarles algo. Vengan por aquí. Vamos. Bien, ¿están listos? Porque esto les volará a la cabeza. Claro. Están grabando, ¿cierto? Sí, así es. Vengan aquí. Enfoca mi brazo. ¿Sí? Bien. Lo que hago por la tele. ¿Vieron eso? Oh, un brazo tostado. Adelante, tócalo, jefe. ¿Está frío? Sí, es loco, ¿no? ¿Lo grabaste? ¿Quieres tocar? Ah, estoy bien. Gracias. Lo grabaste. Lo tienes, ¿cierto? Sí, sí. Bien, genial. Genial. Bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Quieren hacer otra entrevista? Porque tenemos material. Haremos una segunda ronda en la semana, así que... Bien, pero todos están dormidos. Yo podría darles una entrevista rápida. Sí, pero necesitamos instalar los equipos y buscar el libreto con las preguntas. No estamos listos. Bien. Bien, entonces, voy a descansar un poco. ¿Sí? Sí, duerme bien. Oh, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que este material es suficiente para el gran jefe? Es que no quiero que se vayan aún. Ah, por supuesto. ¿Seguros? Sí. Bien. Genial. Genial. Bueno, me voy. Duerme bien. Adiós. Oh, por Dios. ¿Pueden creerlo? ¡Eres increíble! Espero que hayas grabado eso. Créeme, lo tengo. ¿Pero qué hacía él despierto? No lo sé, pero sabemos que rondan durante el día y durante la noche. Chicos, levántense. Son casi las seis. Mierda. Dormimos demasiado. Benny, ¿por qué no nos levantaste a tiempo? Dormí de más. ¿No puedes hacer algo bien? Carrie. Carrie, vamos. Hora de levantarse. No me siento bien. Mike, ¿qué le pasa? ¿Por qué debería saberlo? Carrie, ¿qué está pasando? Basta. Amigo, mírala. Está pálida. Sí, se siente muy fría. Mike, revisa que no tenga una mordida. No, no, no hay nada. Benny. ¿Me escuchas, Carrie? ¿Cómo te sientes? Nada bien, Mike. Tal vez haya una aspirina abajo. Sí, búscala. Iré contigo para verificar que no le estés dando algo malo. ¿Sabes que puedo hacer las cosas bien? Lo sé. ¿Un vaso? ¿Quieres bajar la cámara y ayudarme a encontrar la medicina de Carrie? Buenas noches. Lo siento, no quería asustarlos. No, no me asustó. Me sorprendió. Buenas noches, Benny. Hola, Ella. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlos? Buscamos una aspirina para Carrie. No se siente bien. Oh, es terrible escuchar eso. Veamos qué tenemos. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor. Andrew, cariño, Mike, dice que Carrie no se siente bien. ¿Tenemos aspirina por aquí? No lo sé. Puedes revisar en el botequín. Oh. No lo usamos mucho. Aquí está. Aquí está. Gracias. Ella lo encuentra todo. Bueno, ¿durmieron bien? Así es, dormimos bien. Me alegra. ¿Saben? Debo informarles que tendremos invitados adicionales esta noche. Oh, no sabía que vendrían más invitados. Sí, nuestro líder seccional. Él nos visitará. Eso se considera un honor. Por favor, compórtense a la altura. Sí, sí, claro. A él también le gustaría contribuir con el documental. Oh, genial. Seguro obtendremos material muy bueno. Yo debería llevarle esto a Carrie. Muchas gracias. Sí. Sí. Oh, la cena estará lista en media hora. Bueno, los veremos entonces. Muy bien. Vinny, si no bajas esa cámara, te juro que... Mike, hay alguien en la puerta. Hola. Hola, chicos. Oh, Andrew quería que supieran que Samuel está aquí. Claro. Enseguida bajamos. Bien. Genial. Gracias. Bien, hagámoslo. Espera, ¿tienes la microcámara? Ah, sí. Estoy listo. Caballeros, él es Samuel. Samuel es nuestro líder seccional. Les dije que vendría esta noche. Ah, Sam. Es un placer. Soy Mike. Samuel, por favor. Sí, claro. Samuel, lo siento. Ustedes descubrieron la historia de los centros de donación de sangre. Sí, yo me topé con esa información. Ya veo. Yo pedí específicamente que vinieras. Quería ver si eras tan bueno como tu reputación. Claro, eso ya lo veremos. Oh, él es Vinny. Se encargará de la cámara. Vinny. Eh, nosotros, caballeros, dejaremos a las señoritas. Debemos continuar para prepararnos por la ceremonia de esta noche. Samuel. Gracias, Andrew. Esta es mi hija, Rebeca. Rebeca, es un placer. Hola, es un placer. Y ella es mi otra hija, Sybil. Sybil, también es un placer conocerte. ¿Cómo te atreves a hablarme? No eres más que una presa. Sybil. Nos alimentamos de gente como tú. No eres nada. Llama a Tayo Sajen. Tayo Sajen Jit. Me disculpo por el comportamiento de mi hija. Aún se está ajustando a los cambios de la época. Sí, está bien. Ya sabe. Los niños. ¿Nos puede contar una breve historia de usted? Muy bien. Yo crecí en Inglaterra y vine a Estados Unidos a principios del siglo XVII. ¿Cómo se convirtió en vampiro? Directo al grano, ¿no? Me convirtió uno de los originales. Si un original muriera, ¿eso le afectaría a usted? Bueno, como todos estamos conectados, sentiríamos un inmenso dolor físico, sí. ¿Volvería ser humano? No. No. Cuando el virus ya está en tu torrente sanguíneo, ahí se queda. No hay forma de revertirlo. ¿Sabe de dónde viene el vampirismo? Es como preguntar si sabemos de dónde viene la vida. Cuando descubrí que los centros de donación de sangre le proveían a vampiros, me pareció que era una forma de adaptarse a nuevas formas. Ya nos adaptamos a nuevos tiempos y tecnologías. Ya no es típico que nosotros vayamos por ahí matando personas. Ya no más. Pero antes sí. Sí. Y por desgracia es parte de nuestra historia. ¿Y cómo mataban? De la forma más rápida de sacar la sangre. Los humanos no lo entenderían. El dolor y el hambre que nos da cuando tenemos que alimentarnos. Es como... Si nada más nos importara. Suena como una adicción. De las peores. Pero, como dije antes, evolucionamos. Hemos aprendido con los siglos a controlar esos impulsos. Nosotros no odiamos a los humanos. Tratamos de ayudar a la sociedad brindando servicios. ¿Qué servicios? Creo que es mejor mostrártelo que contártelo. Pero tendrán que apagar las cámaras. Oigan, si quieren ver... ...deben apagar las cámaras. Bueno, adelante. Hazlo. Apágala. Sí. Jódanse. ¿Por qué no hicimos nada para ayudarla? Mike. ¿Qué pudimos haber hecho? Pudimos haber hecho algo. Lo que sea. Somos tan culpables como ellos. Este es el problema de lidiar con gente sin experiencia. No vengas con esa mierda. Vimos cómo asesinaban a una mujer y nos quedamos ahí parados viendo. ¿Podrías callarte un segundo? ¿De acuerdo? ¿Qué nos habría pasado de haber intervenido? ¿Crees que seguiríamos vivos? ¿Dices que no pudimos haber hecho algo? ¿Sólo los veremos matar gente? Estamos haciendo algo. Les mostraremos a todos lo que ocurre aquí. ¿Y por qué no salimos de aquí? ¿Y nuestra seguridad? ¿No lo entiendes? Le mostraremos a las personas cómo son ellos en realidad. Oye, sí, lo sé. Lo sé. No pudimos salvar a una. Pero salvaremos más en el futuro. ¿Qué bien haremos si nos matan y no podemos decirle a nadie? Sí. Bueno. ¿Crees que mintieron sobre ella? Yo no lo sé. Pero es oscuro. Lo único que importa es que nosotros tres debemos volver a casa a salvo. ¿De acuerdo? Ella está mejor. ¿Cómo diablos lo sabía? ¿Acaso la ves mejor? ¿Qué? ¿Son las hijas de Samuel? Oye, Mike. Mira esto. Espera, ¿quién? ¿Qué es? Abajo, en la piscina. Oh, mierda. ¿Ellas no son hermanas? Eso creía yo. Toda esta maldita familia es extraña. Hola, chicos. ¿Ocupados? No. ¿El ritual que hicieron los asustó o qué? No, no, en verdad. ¿Y a ti, Benny? ¿No? No me asustó. Eso es genial. En serio. Bueno, todos están abajo y me preguntaba si querían venir conmigo y Selvin para documentar esta noche. ¿Quieren? Claro. ¿Por qué no? ¿Qué piensas, Benny? Claro. ¡Asombroso! Oh, esto será divertido. Pero, no le pueden decir a Andrew, ¿sí? Iremos a sus espaldas. Pero él está ocupado con Samuel, así que podemos escaparnos un siglo. Está bien. Oh, cielos, esto será divertido. Tendrás material increíble. Confíen en mí. Confíen. Solo, confíen en mí. Bien, a rocanrolear. ¿Cómo está su amiga? Ah, está mejor, creo. ¡Qué alegra! Selvin, entra aquí. ¿Estamos listos para salir? Vamos. ¡Wow! No iremos por ahí. ¿No? No. Espera, ¿qué está pasando? Sujeta a Benny. Tengo a Mike. No, 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 no. ¡Espera! ¡Espera! ¡Dájalo a su ruego! ¡Por favor! Solo bromeo con ustedes. ¿Creyeron que volábamos? Has visto demasiadas películas. Vamos, por la escalera de atrás. ¿Ustedes se asustaron? Debieron ver sus caras. Bien, escuchen. Hay poca luz, así que cuidado al pisar. Oye, Benny. Ven, cuidado. No, no. Dios. Rápido, rápido. No, no, no. No, no, no. La hallamos en la calle hoy, lo juro. Lo sabía. Y, ¿por qué no estabas ahí? Oh, escuchen, su charada de estar domesticado. Si Andrew tratando de domesticarse es mierda, pura mierda. Entonces, ¿tú quieres seguir matando? Oye, lo que quiero es, sin ofender, que los humanos nos teman. Porque si nos temen, nos respetarán. ¡Vamos! Será muy divertido. Oigan, vamos, bajen, bajen. ¿Ven la casa con la luz? Sí. Ahí es a donde vamos. Bien, ¿por qué? Ah, pues, porque queda alejada y muchos drogadictos viven ahí. Oh, a Selvin le gusta uno de los chicos, así que... ¿Por qué estamos aquí? Quieren ver nuestra forma de vida, ¿cierto? Tom, les mostraré. Solo graba. El material será asombroso. ¡Vamos, vamos! Vamos por detrás. Vengan. Bien, esto será bueno. Shhh, ya, ya, ya. Enfoca la cámara en mí, ¿sí? Síganme. Ah, pero... Bien. Enfoca la cámara en nosotros dos. Sí, lo tengo. Genial. Sí, hora del show. No, no. No, 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 no. No, no. Sí, lo tengo. ¡Oh! ¡Vamos por unas cervezas! Disculpen, basuras. Me regalan un minuto de su atención. Oigan, tienen diez segundos para salir de aquí antes de que los vuelva mierda. Disculpa, estás interrumpiendo. Glenn, trae mi arma del mueble. ¡Hazlo! ¡Pazlo ahora! ¡Ve! ¡Oh, muy rudo! Esta será buena. ¡Oh, tiene un cuchillo! ¿Me apuñalarás? ¡Adelante! ¡Inténtalo! ¡Hazlo! ¡Oh! ¿Me apuñalaste? ¿Eso hiciste? ¿Ese fue tu mejor tiro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me ahogo! ¿Quieres ver algo aterrador? ¡Toki, alíjate de él! ¡Eso no pasará! ¡Te voy a matar, bastardo! ¿Me disparaste? ¡Ah! ¡A él, a él! ¡Uno! Nunca puedo pedir un deseo. Oh, Benny, ¿quieres ver cómo se hace? Blake, si vas a matarlo, hazlo para que no sufra. Es que su cuerpo está en shock. Él no siente nada. ¿Ben? Oh, ¿saben qué? ¿Quieren entrevistarme en el proceso? Ven aquí. Ven aquí, Benny. Sí. Bien, ahí. ¿Puedes verlo todo? Genial. Haz unas preguntas. ¿En qué piensas cuando estás matando a alguien? Es una descarga de adrenalina. Oye, Selvin, ¿cómo se siente? Se siente bien. Se siente bien. Ahí lo tienen. Eh, ¿algo más? Oye, oye, oye. Una pregunta más, sí. Adelante. ¿Por qué matas si hay sangre disponible para ti? Uh, buena pregunta. Eh, es por la caza, sí. Nos encanta cazar. Esa es nuestra parte humana, ¿saben? No nos gusta que nos den comida, como si fuéramos animales en jaulas. Bien, ya llegamos. Vamos. Uh, fue divertido, ¿no? Fue bueno. Oigan, pero que quede entre nosotros, ¿sí? Um, todos lo sabrán cuando publiquemos el material. Uh, oh. Bien. Espero que lo que vean los asuste. ¿Sabes? ¿Qué se joda a Andrew y su mierda de ser domesticados? Me divertí mucho. Bien, vámonos. Selvin, vámonos. Ya tenemos el material. ¿Por qué no nos vamos de una vez? ¿Qué más podríamos obtener? ¿Qué más? ¿Qué está pasando ahí? Enfoca. Bien. Son Samuel y Eleanor. Buena charla, Mike. Qué bueno que nuestras vidas son tan importantes. Espera. ¿Y Andrew? Y ahora me estás ignorando. Enciende el audio. Nunca te olvidaré y serás parte de mí por siempre. Pero es mejor que me quede con Andrew. Me preocupo por ti. Y no creo que Andrew pueda darte la protección que necesitas. Y no confío en su equipo de filmación. Te preocupas mucho, Samuel. Tengo todo bajo control. A veces olvidas el tiempo que llevo cuidándome sola. No dejaré que nada malo te pase. Siempre seré tuyo. Siempre fuiste tan romántico. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, querida. Parece que hay un triángulo amoroso o algo así. Sí, supongo. Veamos qué pasa en las otras cámaras. Oye. Blake, ¿qué diablos pensabas? Yo no veo cuál es el problema. Todos deben saber cómo somos los vampiros. Siempre asumiendo mal. No deben saberlo. Y vas a sabotear el plan que llevamos armando desde... ¿Qué? 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 ¿Estamos domesticados para que nos acepten en casa? En Navidad, ellos son solo comida. Estoy harto de esta farsa. De que somos como cualquiera. Eso no me gusta, Andrew. ¿Y cómo podremos derrocarlos tan fácilmente, Blake? Si saben que somos el enemigo. Tienes que pensar. Acabas de robarnos nuestra ventaja. Bien, bien. ¿Y qué quieres hacer? Ya sabes lo que tenemos que hacer ahora. Oh, mierda. ¿Qué hacemos? Debemos salir de aquí ahora. Ya era hora. Sé que te gusta el material, pero... Hola. Lamento interrumpir. Preparamos una cena especial. No... Sí, pero no tenemos hambre. Muchas gracias. Andrew quisiera hablar con ustedes. Y pidió que por favor no llevaran cámaras. Está bien. En... Seguida bajamos. Bien. Los esperamos. No demoren. No podemos bajar, Mike. Si no bajamos, sabrán que estamos en su contra. Y si bajamos, estamos muertos. Graba con la microcámara, ¿sí? Baja esta cámara. Bien. Actúa tan normal como puedas. ¿De acuerdo? No podemos actuar asustados o como que sabemos algo. No podemos actuar asustados o como que estamos en su contra. ¡Ah! Ahí están. Vengan. Siéntense. Benny. Gracias. Debes sentirte desnudo sin una cámara en tu cuello. Es algo extraño, sí. Me siento casi desnudo. Cielos. Cuánta comida. ¿Cuál es la ocasión? Pues, ustedes, claro. Adelante. Coman. Bueno. Llegan tiempo aquí. ¿Tienen suficiente material? Sí. Creo que tenemos bastante. Como documentadores, siempre tratamos de tener tanto material como sea posible para poder tener más con qué trabajar. Ya veo. Y nuestro ritual seremos. ¿Esto patrimonial les pareció perturbador? He visto peores. He visitado tribus en África que practican el canibalismo. Así que estoy acostumbrado a los rituales de diferentes culturas. Seguro que sí. ¿Y qué piensan? Disculpe. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Creo que son similares a nosotros. En serio, esa es una mejora. ¿En qué forma? Pues, ustedes dos. La verdad es que su relación parece como la de cualquier pareja. Ya veo. ¿Y cómo creen que nos retratarán en el documental? Pues, tendría que ver el material primero y editarlo. Pero creo que será de su agrado. ¿Y ese material incluye las tomas que rodaron con Selvin y Blake? Yo, cuando nos invitaron hoy a acompañarlos en la noche, no teníamos idea de que eso pasaría. Ya he hablado con Blake. Blake sabe que será castigado. Y bien, ¿cómo creen que ese material nos retratará? Bueno, si es importante para ustedes, podríamos darles la memoria que usamos esta noche. Ajá. Es decir, podría subir a ver cuál fue la que usamos y dársela. Benny, ¿me ayudas a buscar la memoria que se usó esta noche? Sí. Ya volvemos. Aquí estaremos. Mike, ¿qué haces? ¿No le daremos la memoria o sí? Claro que no. Nos habrían matado ahí abajo. Agua bendita. Nos vamos de este lugar ahora mismo. Dijeron que el agua bendita no les afecta. Sí, pero no creo ni una palabra de lo que dicen. Amigo, las balas tampoco. Sí, cuando son de plata. ¿Cuándo tuviste tiempo de hacer todo esto? Te lo dije. Siempre estoy preparado. Ten, ponte esto. ¿Tienes estacas? No, pero tengo estos. ¿Dónde los encontraste? Puedes hallar lo que sea en internet. Escucha, revisa las cámaras y dime dónde están. Mike, se ven ansiosos. Nos descubrirán. Oh, mierda. Debemos irnos ya. Carrie, vamos. Despierta. No. Estoy cansada. No puedo. Ven y toma las memorias del disco duro, pero déjalo de más. También me llevo la H8. ¿Para qué? Es la única con visión nocturna. Podría ser útil. Sí, como sea. Carrie, Carrie, debes levantarte. Ya tengo todo. Pon todo en mi mochila. Carrie, despierta. Carrie. Veré dónde están, Mike. Se están levantando. Debemos irnos. Despierta, Carrie. Debemos irnos ya. Vamos, levántate. Ya, vamos. Mierda, mierda. Mírale la espalda. Quédate tranquila, ¿de acuerdo? Déjame ver. ¿Qué pasa? Mierda. ¿Qué? ¿Es tan malo? Realmente no es tan malo. Escucha. ¿Puedes caminar? Debemos irnos. Yo que sí. Bien. Bien, vamos. Mike, no están. Ten, ponte esto. Vamos, rápido, vamos. Bien. Ten, toma esto. Están en la puerta. ¿A dónde se fueron? No sé. No lo sé. No están. ¿Se van tan pronto? Jódanse. No seremos su próxima cena. Ahora que todo salió a la luz, deberíamos mostrarles nuestra naturaleza para que no se decepcionen. Aléjate de nosotros. Nunca los dejaremos ir. Nunca. Vamos, vamos, corran, 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 corran. Oigan, chicos. ¿A dónde creen que van, eh? ¿Eh? ¿Eh? Déjanos ir. Si no, ¿quién verá el material que grabamos, ah? No los necesito. Puedo entregarlo yo mismo. Oh, oh. Mírate, jefe. ¿Quieres jugar? ¡Vamos! Otro cuchillo. Oh, cielos. ¿Crees que algo pasará? Nada va a pasar. Adelante. Apuñálame, ¿sí? ¡No lo veas! ¡Mírame! Apuñálame. Nada va a pasar. Aquí está mi corazón. Justo ahí. Adelante. Uno, dos. ¡Es de plata, bastardo! Vamos, vamos. Hay que irnos. Ábrela. No abre. No saldrán por la puerta principal. Está sellada. Y pagarán por lo que le hicieron a Blake. Vamos, la puerta de atrás. Vamos. Por aquí. Atrás. ¡Síganme! ¡Por aquí, por aquí! No podrán salir. ¡Vamos por aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Michael, vamos por ahí! Con cuidado. Huele muy mal aquí. Quita esa luz de mi rostro. Lo siento. Cielos. ¿Qué es esto? Benny, ya basta. Ya deja de jugar. Lo sabes. Podrían bajar pronto. Pero es igual a Ella. Seguro es una pintura vieja. Vamos. No, chicos. Mírenla. Yo, yo, yo. Yo creo que ella... O no me lo recuerdes. ¿Y por qué viniste? ¿En serio quieres hacer esto ahora? Sí. Así es. Porque quería ver si seguías siendo un idiota o si ibas a cambiar. ¿Qué dices? ¿Querías que fuera? Una vez. Deja de llevarte el crédito por todo lo bueno y culpar a los demás de todo lo malo. No, Carrie. ¿Estás bien? Escucha, lo siento. Solo necesito un segundo. ¿Por qué siempre me tratas tan mal? Yo no te trato tan mal. Sí lo haces. Desde el día uno. ¿Sabes? Oye, sé que no te agrado y que no me quieres en tu equipo. Pero no me he ganado el derecho a... ¿Sabes que he ido a los lugares más peligrosos del mundo? ¿Dónde carajos has estado? No te has ganado nada. Carrie tiene razón. Eres un idiota. No, por Dios. Ahora no es el momento. ¿Sí? Este sótano parece ser eterno. Hay cuerpos en todos lados. Hay que mover este mueble. ¡Beni! Gracias por la ayuda. No me gusta cómo se ve esto. Sí, pero podría ser una salida. Carrie, yo iré primero. No. Huele muy mal aquí. Dios, no aguanto. No te quedes ahí. Ayúdame. Tome, desgraciado. Mierda, esto se ve mal. ¿Cuántas cosas crees que la mordieron? No lo sé. Carrie, Carrie, despierta. ¿Estará bien? No pongas esa luz en mis ojos, Benny. No te duermas, Carrie. Ten, toma agua. Bien. Déjame ver. Déjame ver. Mierda, ¿qué le pasa, Mike? ¿Qué me hicieron? Te infectaron. Mierda, están cerca. ¿Qué hacemos? No lo sé. Yo lo distraeré. No. Ya estoy muerta. Recuerda lo que dijiste. Estoy haciendo esto con un propósito. Carrie. ¿Qué ha ido? Senta los cuchillos, Benny. Los cuchillos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ah. Ah. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Vamos, vamos. Espera. Vamos, el mueble. Debemos, debemos irnos. Vamos. Vamos. Espera. Apaga esa luz. Ten el agua bendita. Tengo mi arma. ¿Ves algo? ¡Atrás! ¡No! ¡Mierda! ¡Y el arma! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Apunta al corazón! ¡Dispara! ¡Apunta al corazón! ¡Toma eso, maldito bastardo! Pensé que la plata era para los hombres de lobo. Qué bueno que algunos mitos sean ciertos. Sí. Todos los mitos vienen de algo. Leía en algún lado que la plata también tenía efecto en los vampiros. Revisa tu aplicación. ¿Ves a alguien en la casa? Nadie. Son las seis y quince. Amanecerá pronto. Está bien. Cuidado. Sí. La puerta trasera. ¡Vamos! ¿En serio? ¿Se van tan pronto? Después de mostrarles todos nuestros sucios secretos. Sí. Vimos a todos los que mataron. Se esconden detrás de una farsa. ¿Farsa? La suya es una farsa. Estuvieron fingiendo todo este tiempo con nosotros. No se acerquen. Armas. Armas, querida. Las han usado contra nosotros por años en vano. Sine qua non. Non non jit. Sí. Pero estas son de plata. ¿En serio? ¡Solo disparale! ¿Dónde está tu amiga Carrie? ¿Se perdió ahí abajo? ¿Están los túneles? Porque si está ahí, nunca la volverán a ver. Revívelo, querida. Revívelo. Si quiere filmar algo, puede filmar la muerte de su amigo. Ten algo de agua, Benny. ¿Qué es eso, perro? Bien, se los explicaré. Estamos en una situación difícil. Ahora déjala ir y yo los dejaré vivir. No lo hagas, Benny. ¡Nos matarás a ambos! Siempre asumiendo mal. Ustedes son tan predecibles. ¡Demace lo que crees! Por favor, ilumínanos. Sé que Eleanor es uno de los originales. ¡Vamos, Benny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¿Cómo sabiste que ella era un original? ¡Vi la pintura en el sótano! Por eso Andrew me soltó. Sí. ¡Mierda! ¡Lo logramos! Dime qué tienes de las llaves. Sí, las tengo justo aquí. ¿Grabaste algo? Sí. Sigo grabando. Lo tengo todo. ¿Sabes algo, Benny? ¿Qué cosa? Puedes estar en mi equipo cuando quieras. Dios. ¿Oyeron? Estoy en su equipo. Buenas noches. Soy Paul Lin. Hoy tenemos al líder seccional Samuel, quien nos contacta vía satélite para discutir los actuales debates de los vampiros. Samuel, gracias por el contacto. Es un placer, Paul. Me alegra estar aquí. ¿Qué nos dirás sobre los rumores de violencia causados por los supuestos vampiros? Eso es pura ignorancia. Ninguno de nuestra clase usa la violencia contra los humanos intencionalmente. Ninguno. Eso es ridículo e insultante. ¿Qué hay de los rumores del equipo de noticias desaparecido de KMMBR? Que enviaron a entrevistar a una familia vampiro que usted programó. Paul, eso es simplemente ridículo. Si eso pasó, ¿dónde está la prueba? No hay ninguna prueba. Yo nunca, nunca. Pero Samuel... Y que la audacia de creer que somos responsables de la desaparición de un equipo de noticias es... Te diré algo. Yo investigaré esto. Me parece de lo más insultante. Pues, hay alguien que no está de acuerdo con usted. Aquí tenemos vía satélite al señor Aaron Stafford, el jefe de la estación KMMBR. Aaron, gracias por venir. ¿Quisieras comentar algo? Maldito bastardo. Eh, yo, yo no sé qué clase de campaña de odio esté tratando de ejecutar, pero, ah, nosotros no nos conocemos. Recibimos una cinta de Aaron esta mañana. Veamos el material. Sean advertidos. El material que van a ver es muy gráfico. Se recomienda discreción de su parte. ¡Nunca puedo pedir un deseo! Oye, Benny, ¿quieres ver cómo se ve? ¡Estoy en su equipo! Todo el mundo verá este material. Y los encontrarán... Y van a destrozar sus miserables cuerpos chupasangre en mil pedazos. ¿Qué hay de eso, Samuel? ¿Algo que agregar? Viviendo entre nosotros. Sigan grabando. Este material será increíble. Nunca dejo de grabar. Perra. No queremos lastimar a nadie de ninguna forma. Benny, ¿filmaste cuando discutíamos? Claro que no. La cámara está apagada. Oh, sí, lo está. Supongo que me acostumbraré a tener cámaras alrededor. Bien. ¿Cómo me veo? Bien. ¿Sí? Genial. ¿Te parece que tengo colmillos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Adiós? ¡No, Dios! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.